Música Hace unos días se dio a conocer el primer trailer de la segunda entrega de la película Wonder Woman Protagonizada por Gal Gadot, la cual llevará por nombre Wonder Woman 1984 Donde seguramente se estará hablando sobre la gran selección de música Y su gran parecido con los poderosos caballeros del Zodíaco Por lo que es tiempo de hablar todos los detalles de Wonder Woman 1984 Comencemos Como todos sabemos en la pasada edición de Comic Con llevada a cabo en San Paulo DC Comics decidió dar a conocer el trailer de la tan esperada secuela Wonder Woman 1984 Siendo una de las secuelas más esperadas del año Donde poco a poco nos han ido revelando grandes detalles que nos hacen imaginarnos un poco sobre la trama Y sobre todo sobre los nuevos personajes Por lo que comenzamos con la fecha de estreno La cual llegará a las butacas el próximo junio de 2020 Estreno que al parecer buscará revivir Aquel personaje que se convirtió en el enamorado de nuestra heroína Y nos referimos a Steve Trevor Del cual seguramente se estarán haciendo la misma pregunta que yo ¿Cómo lo revivieron? ¿Y por qué está de la misma edad? Desatando una serie de dudas en relación a este personaje E incluso sospechando que podría ser parte de la trama de los villanos Ahora que por otro lado Los detalles que al parecer han dejado en claro Y del cual es muy característico de DC Comics Donde para mi es un gran error Pues es el hecho de que no estará conectada ni con Batman ni con Superman Eso de acuerdo a declaraciones de la producción Mientras que estaremos viviendo al parecer dos tipos de villanos En primer lugar a Barbara Minerva Mejor conocida como Michita Siendo una de las villanas más famosas de los cómics de Wonder Woman Mientras que también estaremos viendo a Pedro Pascal Como Maxwell Lord El cual suponemos y solo suponemos Que será aquel empresario sospechoso y maquiavélico Que buscará reunir a los héroes de la Liga de la Justicia Y donde justamente sus motivos no eran nada buenos Ya que verdaderamente buscará dominar al mundo Ahora que otra de las suposiciones Va de la mano de este villano Ya que al verse Gal Gadot forzada a despacharse al Lord Pues entrará en conflicto con el tema de la Liga de la Justicia Por cierto Uno de los más grandes cambios que tendremos en esta entrega Y que seguramente irán de la mano del nuevo traje dorado Será el hecho de que nuestra hermosa Gal Gadot Ha declarado que el objetivo de la producción Sería mostrar a Wonder Woman sin espada y sin escudo Mencionando Teníamos la intención de soltar la espada Porque hay algo muy agresivo con esta misma Si tienes una espada debes usarla Por lo que queríamos renunciar a ella Y tampoco sentimos que el escudo fuera necesario Donde al parecer el objetivo será mostrar las grandes cualidades De Mujer Maravilla Fuerza y velocidad en el combate Adicional a que nos obligará a recordar que el personaje Wonder Woman Tiene un linaje divino Por lo que todo lo podría lograr Sin necesidad de utilizar una espada ni un escudo Ella es una diosa Puede luchar Es fuerte Y tiene las habilidades y el lazo Declaró Gal Gadot Así que no se preocupen En cuanto al lazo Pues en ese no hará falta Dentro de esta entrega Podremos estarlo viendo E incluso me imagino Que esta gran armadura Lo hará lucir mucho más Ahora que de acuerdo a los comentarios de seguidores Pues dejan en claro que este trailer Se ha convertido en su favorito Y exaltando en específico Ese gran soundtrack que traerá la película Pero bueno Ustedes que opinan amigos ¿Se ha logrado convertir en su estreno esperado de 2020? Estaré leyendo todas pero todas sus opiniones Asimismo Espero les encante Y esta nueva etapa de cine Estaremos trayendo análisis De todo lo que gira en torno al séptimo arte Por lo que agradeceré Su super like al videito Si te gustó Así como suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Y esperamos les haya encantado este videito Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!